El monstruo acechador Ya corrala en un portal, va a casa y no regresarás Tu madre sentada en el sofá, espera y tranquila regresar Le habías hablado del acosador y lo fue a denunciar Ahora llora en la morgue, a tu lado junto al juez Que le dijo días antes, no hay problema, váyase ¿De qué infierno viene este deseo? Cada vez que te veo Mi espíritu asesino se fermenta como el vino en la bodega de mi corazón Donde habitan cuervos negros que se meriendan a la razón Volan, pequeños, volan y los campos arrastran Solo son espantapajaros, no tengas piedad El corazón me estalla, la metralla me asesina Solo espero el momento de cerrar tu vida Cuando ni las propias leyes protegen tu vida Solo te queda pelear La autodefensa es la salida a punto a matar Ese sistema que asesina quiere verte claudicar Siempre presa la cocina envenenar al patriarcal ¿Qué se podrá? No tengo miedo de las tormentas Pues sé muy bien cómo manejar mi barco No tengo miedo de las tormentas Pues sé muy bien cómo manejar mi barco Voy a gritar, que sea fuerte y estoy viva Voy a gritar, que sea fuerte y estoy viva ¡Viva!